...un espacio científico para donde poder juntarse, para aprender y enseñar sobre esta especialidad de la traumatología que tiene algo único, que ninguna otra tiene, que es el deporte. Hoy, 35 años después, la ATD creció muchísimo y tiene y sigue teniendo la responsabilidad de colaborar cada vez más en la educación de los profesionales jóvenes que trabajan en la medicina y en las ciencias del deporte. Esta modalidad online que tenemos después de esta pandemia y va a perdurar un tiempo más, reúne hoy a casi 800 profesionales relacionados con el deporte. Les agradecemos a todos que nos acompañen en esta sesión científica y que estén junto a la ATD y espero que disfruten de este rato que va a ser inolvidable. Nos propusimos, luego 35 años de tarea, entender juntos la historia, el presente y el futuro de las lesiones que más representan al deporte. Hoy van a escuchar a los que más nos han enseñado en todos estos años, de los que más hemos aprendido y les vamos a contar además cómo vamos a aprender lo nuevo que se viene en la traumatología del deporte. Estamos listos para empezar. Les quiero agradecer a todos que estén presentes aquí, a los expresidentes de la ATD, a nuestros compañeros de la asociación y voy a presentarles al doctor Matías Roby, ex presidente de la asociación durante los años 2003 y 2005. Matías es de Mendoza, todos lo conocen, el empuje que ha tenido nuestra asociación ha sido gravitante para el despegue que ha tenido en los últimos años. Él va a coordinar el primer módulo que tiene que ver con la historia de las lesiones más representativas del deporte. Matías, bienvenido. Muchas gracias, Félix. La verdad que tus palabras son absolutamente exactas y esta sociedad que hoy está a punto de cumplir 35 años, cumplió 35 años. En aquella época hubo mucha gente que pensó, mucha gente que se ilusionó y que le puso el hombro, que le puso cabeza, que le puso energía y que le puso el corazón. Y hoy, gracias a Dios, hay algunos de ellos que están con nosotros, que tal como vos dijiste, nos enseñaron, nos dedicaron tiempo, nos mostraron el camino. Para nosotros, los más jóvenes, es un placer, es un honor y tener la posibilidad de mirar para atrás y recordar tantas experiencias y tantos momentos compartidos es una bendición. Antes de entrar de lleno al módulo que dijo Federico, que ha cambiado después de 35 años, sobre tres ejes que son frecuentes y de absoluta actualidad, en el día a día de nuestra práctica, las lesiones musculares, las lesiones del ligamento cruzado anterior y las lesiones minicales. Nosotros le pedimos al doctor Roberto Avanzi, que fue socio fundador, fue presidente de nuestra querida asociación y fue maestro de muchos de nosotros que, de alguna manera, nos dedicaron unas palabras que nos dieran su parecer y su opinión en este momento tan especial. Gustavo, cuando quieras. Hola a todos, soy el doctor Roberto Avanzi y desde ya, gracias por escucharme. ¿Cómo nace la asociación? Y yo creo que nace con el doctor de Filipe Novoa, que es el primero que nos invita a todos, que los que estábamos en el deporte, a formar parte de la asociación. Y creo que fue realmente tan convincente lo que nos dijo, que al poco tiempo ya empezó a funcionar. Él fue el primer presidente de la asociación y realmente nos sorprendió la forma en que empezó a crecer, porque claro, era un lugar secreto, nadie nos conocía, no existíamos. Y de pronto aparece la asociación y todos querían formar parte de la asociación. Y entonces creció de una manera vertiginosa, que cambió y fundamentalmente cambió el hecho de pasar a curar a pasar a prevenir. Yo creo que eso fue trascendente en la asociación. Porque los médicos siempre estábamos acostumbrados a curar, no a prevenir. Y eso fue la evolución de la Argentina en la traumatología. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a curar una fractura, no a prevenir la fractura. Y yo creo que ese es el gran logro de la asociación de traumatología y deporte, porque pudimos ver que prevenir es curar. Entonces pudimos desarrollar mejor lo que era la prevención. Aprendimos a saber sobre cómo prevenir lo que... Y entonces, en vez de tener 10 lesionados, teníamos 3 lesionados. ¿Por qué? Porque veíamos lo que los demás no veían. Y los que se juntaron a la asociación crecieron rápidamente. Todos los que se juntaron con nosotros, empezaron a aprender que la mejor manera de curar era preveniendo. Cuando eso no existía en nuestra asociación médica. Yo creo que la mayor dificultad era... Yo creo que el mejor aporte fue el federalismo, no la dificultad. Lo que puedo decir es que el mejor aporte que tuvimos fue el federalismo. ¿Por qué? Porque todos, la gente del interior, se hizo enseguida a cargo de formar parte de la Asociación de Traumatología al Deporte. Y vino la diversidad, que fue lo más importante y el que yo interpreto como el gran crecimiento de la asociación. Pero claro, en esa época no existía nada. Fue todo a pulmón. Todos nosotros aportábamos con nuestra presencia y con un líder como era Desfilippi. Y después a partir de Desfilippi fueron, siguieron todos gente que estaba en la traumatología, pero que pasó a ser Traumatología al Deporte. O sea que ya no es... Y después vino la... Logramos que se consiguiera el título de especialista en Traumatología al Deporte, que hasta ese momento no existía. Existía la especialidad de Ortopedia y Traumatología. Después conseguimos que se reconociera a la Traumatología al Deporte como parte de una especialidad. Que son los logros que vivió mi generación y de los cuales me siento orgulloso, obviamente. Que hay mucho por hacer. ¿Por qué? Porque se viene... El mundo está cambiando de una manera vertiginosa y creo que eso es lo más importante. Entonces, cuando yo lo tengo a un tipo como Matías, el tipo que son de esta generación, de una generación intermedia, porque tampoco es tan joven Matías, pero es una generación intermedia, pero ellos manejan, tienen la experiencia de haber estado. Y nosotros ya tenemos muchísima más experiencia que Matías, pero con un límite de vida. Y todo tiene un límite y a nosotros nos está llegando ese límite. Y entonces nos quedamos fuera de contexto. Y entonces es bueno que sepan saber decir que hay que irse. Y nosotros nos tenemos que ir. Entonces, les agradezco que me escuchen, les agradezco que me inviten, pero también yo les agradezco a ustedes que sigan formando parte de esta asociación para seguir haciendo crecer lo que nosotros hoy no la podemos hacer crecer. Hola a todos. Soy el doctor Roberto Avanz. Bueno, gracias, Gustavo. Muchas gracias por poder permitirnos escuchar a Roberto y quedarnos con este mensaje que es absolutamente alentado. Tal como él lo dijo, algunos de nosotros ya estamos, no yéndonos, pero dejando que, sentándonos a mirar como los demás siguen haciendo crecer a esta querida asociación. Bueno, vamos a ir de lleno a este módulo que ha cambiado después de 35 años y tenemos el honor de que tres expresidentes, de quienes de nuevo hemos aprendido un montón, nos acompañen y nos deleiten con sus presentaciones. Quien va a comenzar es el doctor Arnoldo Álvaro. Como ya lo dije, expresidente de nuestra asociación, un trabajador incansable, quien va a abordar el tema de las lesiones musculares. A continuación el doctor Marlencina y finalmente el doctor Vicente Pagos. A los dos que siguen los voy a presentar oportunamente. Arnoldo, cuando quieras. ¿Ahí estamos? Compartí la presentación y estamos. ¿Ahí está? ¿Se ve ya? Matías. ¿Está en pantalla? Matías. ¿Sí, lo hice? ¿Juro que lo hice? ¿Viene un cachito? No, se me puso la... ahí está. Compartir pantalla. Entro en la otra carpeta. Ahora sí. Juro que lo había hecho. Bueno. Perdón, que todos nos mutiemos para que no haya retorno, por favor. Bueno, voy a hablar un poco de 35 años de experiencia de la Asociación de Traumatología y Deporte. Debo decir que el mes que viene cumplo 49 años de kinesiólogo y de profesor de Educación Física. Así que hemos mezclado todo en esta sociedad. Así que es un placer. Y hablando de la prevención, a Roberto le cuento que con el profesor Weber en el año 74 ya hicimos los primeros esquemas de prevención de pubalgia con el profesor Weber. Hace tres décadas los deportistas sufrieron una lesión muscular como esta, el hachazo. Los tratamos en forma conservadora, mucha fisioterapia, poca actividad. Incluso he visto, cuando yo empecé en el fútbol, enyesar un desgarro de gemelo y tenerlo con muletas 30 días. Calcular cuándo iban a jugar, claro. Era otro mundo. En el inconsciente colectivo estas lesiones debían de volver al jugador en tres semanas, si no, no éramos buenos terapeutas. Entonces, seguimos estando con esos problemas de los tiempos. Para ver esto, ¿qué teníamos nosotros hace 30 años? Para ver esta estructura cuando se lesionaba. Escucharlo, como decía Roberto, el coca colero dijo, Cuando se desgarró el jugador, fíjate cómo está rengueando, lo veíamos profundamente, lo revisábamos y tocábamos. Era lo único que tenía, maniobras activas y pasivas. Y con esto nos teníamos que arreglar. Nos arreglábamos bastante bien hasta que apareció esta señora, la señora Gómez, con sus ecografías, sus grandes dibujos, una maestra que nos ayudó muchísimo y nos ayudó a salir de la ignorancia en cuanto a las imágenes. Gracias a Dios, agradezco. Yo la conocí junto a la época que trabajé con Fernández de Esnor un tiempo. Tenemos la clasificación de los distintos desgarros, biofibrilar, fibrilar, fascicular, en la vieja clasificación de Garrett. Aprendimos lo que era el dolor muscular retardado, diferenciar una contractura de una lesión, de la distensión y la personalidad del desgarro. Aprendimos a manejar la paralística, que en la época que yo empecé como kinesiólogo, metían los dedos y las masajeaban con las calcificaciones heterotópicas subsiguientes. Aprendimos que en vez de dejarla en extensión, las primeras 24 horas, a mí me decían el kinesiólogo loco, porque le ataba el talón a la cola y la primera noche dormía con la rodilla flexionada. Después, esto lo corrobora un trabajo de West Point en el año 86, en American Journalist for Medicine, donde se conseguía volver antes a la actividad. El famoso RAISE, ya lo aplicábamos antes, reposo hielo, compresión, elevación. Esto realmente decidimos que era mucho más fácil que se estire la pierna que doblarla, porque una vez que el hematoma invadía la fase, era dificilísimo manejarla. En la década del 90, Garrett y al Mekinder iniciaron el concepto de la unión medio-tendinosa. Hasselman interpretó el umbral y continuum de la lesión muscular de la contracción excéntrica. Y que los músculos tenían comportamientos diferentes, los anteriores, los posteriores. Sobre eso habló y publicó un trabajo Gonzalo Gómez en el 2001, en la revista de la TD, que todavía sigue teniendo actualidad. Hubo otro trabajo sobre las lesiones del quadricep, que publicó el doctor Copolecchia, gran amigo que lo conocí con el tiempo y realmente es un hermano. El desgarro recto anterior, en su compromiso con la porción directa, o en la refleja, se denominó un músculo dentro del otro. Hoy se la describe como compromiso del septum, como la lesión tendina, el tendón se desparrama como las plumas de un ave y realmente aprendemos a definirlo y a tratarlo así. Y antes, cuando teníamos un desgarro de grado 4 del recto anterior, operarlo era una locura. Hemos tenido casos que con la ruptura completa a los 15 días jugó, total dijo, lo siento colgando, lo siento raro, y han jugado una final con la que ascendimos con deportivo italiano. En cuanto a la lesión del tríceps rural, en estos tiempos no teníamos la valoración del compromiso del sol y como un posible competidor del gemelo. Y tenemos el famoso desgarro del plantar delgado que lo hemos desmitificado. La clasificación de Garrett ya la tenemos, como nos manejábamos antes. Después, el consenso de Múnich, nosotros conseguimos tener una nueva clasificación. El anteaño nos vimos en Mendoza, vino la gente del Barça, donde ya habla del mecanismo lesional, de la morfología, de la localización. Esto nos permite tener una definición mucho mejor de la lesión y de cómo tratarla. Siempre nosotros hemos insistido en la prevención desde tiempos lejanos. Esta es la clasificación. Tenemos lesiones tendinosas, músculos tendinosas, intramusculares, o miofaciales. Entonces, realmente cuando la lesión dentro del músculo está lesionado el telón, estas son una de las excepciones a la cirugía. Me acuerdo que en aquella época había tendencia a operarla y nosotros lo único que hacíamos era sacar el hematoma, que eso ya ayuda a la curación. Pasamos de la rehabilitación pasiva a la activa. ¿Por qué? Vimos que al quinto día recuperamos más del 80% de la capacidad contractil. La debilidad predispone a la re-lesión. Vimos que el excéntrico era el que realmente lesionaba, entonces los entrenábamos en excéntrico y tuvimos muy buenos resultados. Incorporación del ejercicio excéntrico, vemos el componente en serie paralelo, cómo lo tenemos que activar y trabajar, y realmente las isquialgias que en algún momento, me acuerdo que el negro a la encina me pidió que prepare una clase sobre isquialgia para el seratón, fue todo un desafío porque era una lesión tabú y de difícil solución. El excéntrico modificó muchísimo el pronóstico. Las infiltraciones, no podíamos dejar de mencionarlas, yo me acuerdo del doctor Pascual y lo citaba Moronga, había 30 jugadores en la puerta de consultorio, infiltraba, le ponía silocaína, corticoide, los hacía patear contra la pared y andaba a jugar. Bueno, después tuvimos algunas complicaciones. Portisona, rápida y lenta, le hemos agregado. El tío Mukase, con el cual aprendí a usarlo con Miguel Fernández Nor, con la hialuronidasa, porque el gran problema de la fibrosis cicatrizal, no sabíamos prevenirla y en aquella época no existía la regeneración del músculo, era solo fibrosis. Eso por suerte ha cambiado y las generaciones futuras no van a ayudar a cambiarlo más. El PRP, que yo creo que anda muy bien en muchas cosas, menos en las lesiones musculares, yo me reservo, creo que andan mejor sacando el hematoma para evitar la fibrosis, pero cada uno se maneja con su experiencia. La mía es que para mí anda mejor sin plama rico en plaqueta. Tenemos la regeneración, tenemos las células satélites, las células satélites yendo a reparar la lesión, vemos como no solo hay hipertrofia, sino hay hiperplasia y reparación y sustitución del tejido. Aprendimos que la clasificación basada en el sitio lesional facilita el pronóstico. La inmovilización y reposo prolongado reduce capilares a la unidad miotendinosa en detrimento de la curación. La movilización precoz remodela la fibra regenerada, las alinean. Hay una fase inflamatoria, una fase de reparación, maduración y remodelación. Todo esto lo fuimos aprendiendo. Y hay una dificultad para recuperar la fuerza, la flexibilidad y resistencia por lesión. Todos queremos estar curados antes de que realmente lo estemos. Hemos mejorado el monitoreo del entrenamiento, ver las cargas externas, las cargas internas, los biomarcadores, que corran más rápido y disminuir las tasas de lesiones. Eso es lo que estamos buscando. Lo que pasa es que en nuestra época corría en 4 o 5 kilómetros, hoy te corren 10 kilómetros. Frase de Roberto, antes era un Ford Falcon, ahora somos un Fórmula 1. Conclusiones. La localización exacta de la arquitectura conectiva tiene importancia en el pronóstico de la lesión. A mayor lesión de tejido conectivo, peor pronóstico. El corte de sangrado o corte traversal del edema no se relaciona con la gravedad. La lesión intramuscular sangra más que la miota endinosa y tiene mejor pronóstico. El elevado número de relaciones se debe al apuro por el retorno al juego o retorno de play o por la mala gestión de la recuperación lesional. En el alto rendimiento la figura de recuperador quinesiólogo es fundamental. Por suerte, lo hemos podido reincorporar dentro de nuestros equipos y cada vez con mayor preponderancia. Esto es lo que, fíjense cómo estaba el consultorio ante el Mundial de Rusia donde tienen toda la tecnología y lo primero que hacía el doctor Daniel Martínez junto con Ale Rolón es monitorear quien había tenido una lesión previa a volver al entrenamiento porque ese es el mayor factor de prevención que tenemos que tener. Saber quién tuvo una lesión previa y cuidarla. El ecógrafo en el campo de juego, la telemetría, la resonancia en el entretiempo. Hay clubes que tienen resonador en el vestuario y hacen una resonancia y detectan el edema del músculo y lo sacan y hacen el cambio y evitan que se rompa. Lo están protegiendo. Los estudios bioquímicos en la vuelta al entrenamiento, en la recuperación pospartido, incluso en el entretiempo ver cómo está el ácido láctico, etcétera y cómo están todos los factores bioquímicos. Posibilidad de lesionarse, disminuidad. El mayor riesgo de lesión es haber tenido una lesión previa con esta fibrosis que marca que en cualquier momento en el excéntrico nos volvemos a agarrar y cuál es el gol estándar diagnóstico lo más concreto y seguro posible. Anatómico, histológico, mecanismo de lesión, factor de riesgo. Imágenes de excelencia y de experiencia para poder imponer los tiempos biológicos a las emocionales, evitando las temibles relaciones. Y hoy en día están en boga las terapias regenerativas. yo no voy a hablar de esto porque va a hablar Ezequiel quien es el más indicado en esto y el que está más actualizado. Leer es información, conocimiento es experiencia. Eso es lo que tratamos de transmitirles. Como decía un famoso profesor nuestro que compartimos con Fernandito en el caso. La mente es como un paracaídas, solo sirve si está abierta. La medicina es la ciencia y el arte de curar. Tengan cuidado los muchachos porque tienen mucha ciencia y poco arte. No es mirar resonancia, no es mirar estudios, es interpretar, de vestir y fijarse en el paciente como es la semiología. Sigue siendo un factor preponderante. Las enfermedades se curan donde se manifiestan y donde se origina y no donde se manifiestan porque el factor psicológico es fundamental. Ya lo dijo este señor muchas de estas frases que de loco no tenía nada y un agradecimiento a todos los amigos que hemos hecho en estos años a los que están y a los que estuvieron y a los que nos precedieron y a los que no sucederán. Muchas gracias chicos y gracias por su tiempo. Dejá de compartir por favor Arno. Muchas gracias. Gracias por tu presentación. Bueno, a continuación mientras el doctor Álvaro deja de compartir el doctor Marlen Sina también ex presidente de nuestra asociación quien era uno de los que al menos yo cuando llegué a la TD en el año 96 miré durante un largo rato porque por el negro tenía ángel tenía siempre algo algo te llevaba a casa. Con Marcito un placer tenerte acá y la creación de la asociación hasta el día de la fecha cuando quiera Buenas tardes a todos agradezco a las autoridades de la asociación está silenciado Omar ahí no se escucha Omar a ver si recuperas ahí el sonido está silenciado abajo la flechita ¿me escuchan bien todos? Sí, perfecto ya estoy compartiendo la pantalla porque la pedí a ver si está compartida estaba compartida bueno perfecto ahí bien porque hice hincapié no estamos escuchando ¿no puedo escuchar esto? ¿no podemos verlo? ¿ahí me escuchan? Agradezco a las autoridades de la asociación de traumatología del deporte tan cálida invitación para festejar el 35 aniversario de nuestra asociación soy el doctor Omar Lencina clase 56 me cuesta esto me cuesta esto me he recuperado no puedo ¿por qué hice hincapié en la clase o en la fecha del año de mi nacimiento? simplemente simplemente porque me ha tocado vivir lo que ha sucedido en estos últimos 35 años en cuanto a la patología del menisco de la rodilla en deportistas y me parece oportuno pensar que los antecedentes de los años que a uno le ha tocado vivir son muy importantes para que uno pueda de alguna manera marcar los hitos que nos tocó vivir a partir de la elección de nuestra especialidad la traumatología del deporte creo que la pregunta nos debería remontar hace 140 años cuando un cirujano escocés llamado Thomas Annandale hizo por primera vez una reparación meniscal en el año 1883 él fue el primero que se adelantó a la época porque no conocía todas las circunstancias o todas las investigaciones biológicas pero él pensó con su acervo de ser un cirujano ortopedista de que era posible realizar una cirugía a cielo abierto del menisco y coser una ruptura meniscal en una rodilla de un minero que tuvo un resultado satisfactorio fue publicado en una revista inglesa de cirugía y el caso en la evaluación y en el seguimiento fue interesante que el paciente estuvo internado 70 días posteriormente él comenzó a pensar en cómo podía mejorar su cirugía y presenta otro caso de una menisectomía parcial y ahí vemos el dibujo de su trabajo original en que él remedó la idea de la ruptura meniscal como si fuese la lengüeta de una bota y él hizo simplemente la resección parcial de ese menisco por eso me parece que este hito histórico nos mueve a pensar que nosotros nos tocó vivir los últimos 35 años de la patología meniscal pero la historia del menisco se remonta a varias centurias la segunda pregunta que me hago y les hago a todos ustedes es que le hicimos nosotros al menisco en estos 35 años y me parece interesante contarles la anécdota de la famosa meniscoteca de Guillén García de Madrid que es uno de los cirujanos ortopedistas más afamados que en la década del 80 comenzó a recolectar todas las menisectomías parciales y totales y las guardaba como recuerdo y armó su meniscoteca y eso era lo que se hacía en la década del 70 y 80 era que ante una ruptura meniscal se realizaba la menisectomía completa verdaderos menicidios que se hacían en esa época que tiene la característica de que era lo mejor que se sabía para una rodilla bloqueada de un paciente que tenía dolor me parece interesante que nosotros podríamos hacer una idea transversal y trazar una línea desde el comienzo de la década del 70 80 hasta el 20 21 y pensar que desde la meniscoteca de Madrid podríamos llegar a salven a Willy que sería de alguna manera lo que estamos haciendo actualmente tratando de todas formas de preservar el tejido meniscal que le hicimos al menisco prácticamente le hicimos de todo lo dejamos roto adentro de la rodilla en rupturas pequeñas en rupturas que tenía una lesión de ligamento cruzado anterior y tenían un desgarro en zona roja roja se podían dejar sin tratar o sin suturar era lo que conocíamos al principio hicimos resecciones parciales hicimos remodelaciones hicimos electrocauterio y empezamos a atacarlo con toda la parafernalia de suturas que ustedes imaginen teníamos flechas teníamos balas teníamos anclas cañones super suturas y todo lo que ustedes se pueden imaginar para tratar de reparar una lesión meniscal muchas de esas suturas y muchos de esos elementos lo tenemos aún que a medida que va pasando el tiempo se van perfeccionando y son herramientas de uso muy importante pero lo atacamos al menisco durante muchos años tratando de preservarlo pero mostrando situaciones quirúrgicas muy agresivas que muchas veces era peor el remedio que la enfermedad psicológicos de cicatrización en algunas partes del menisco y eso fue lo que motivó de alguna manera los adelantos más importantes en la cirugía del menisco creo que si uno debería elegir un slice de lo que es el pensamiento quirúrgico del menisco el trabajo de la vascularidad del menisco es el hito más importante quien fue el pionero de este descubrimiento un médico llamado Stefan Arnowski que comenzó con sus trabajos en el año 1979 posteriormente lo siguió en el año 1980 hizo el patrón de vascularidad del menisco Stefan Arnowski visitó nuestro país varias veces fundamentando sus trabajos histológicos y de anatomía vascular del menisco interno hizo un descubrimiento muy importante con fijaciones de spattelhole y tinta china y armó el dibujo más importante de la vitalidad vascular del menisco Stefan Arnowski ahí lo vemos en el salón de la fama del colegio americano de ortopedia y traumatología donde él presenta presentó su trabajo y donde fundamentalmente fue admitido a pesar de que Stefan es veterinario para ir terminando y usando como analogía el libro las enseñanzas de don Juan de Carlos Castaneda podemos decir qué pasó con el menisco en estos últimos 35 años y qué sucedió con nuestro conocimiento y Carlos Castaneda dice que los cuatro enemigos a vencer en el hombre de conocimiento son el miedo la claridad el poder y la vejez cuando referimos al primer enemigo que es el miedo no podemos dejar de pensar que nosotros que pasamos de la artrotomía de rodilla a la artroscopía luchando contra el viejo aforismo que no se puede operar una rodilla por una cerradura que para operar una rodilla habría que haber había que abrir la puerta de la casa a grandes cirujanos grandes incisiones y este fue nuestro primer enemigo el miedo de pasar de un estadio conocido que nos redituaba que nos iba bien con nuestro conocimiento pasar a la artroscopía que era algo totalmente diferente con mucho instrumental importado y la característica de aprender una cualidad áptica de ubicarse en una tridimensión y poder triangular dentro de la rodilla y este miedo sucede como cuando a uno lo persigue un perro y uno le tiene miedo corre, corre, corre y en un momento cuanto más corre más lo corre el perro pero cuando uno se detiene y lo enfrenta el perro se detiene y es donde ahí el hombre de conocimiento vence a su primer enemigo que es el miedo tratando de enfrentarlo y fue lo que nos pasó a nosotros pasar de la artrotomía a la artroscopía y ahí vencimos a nuestro primer enemigo uno puede vencer a su primer enemigo pero también puede ser vencido por él y es un cirujano que siempre va a tener miedo que siempre duda que siempre piensa que en la cirugía le va a pasar lo peor sufre y de alguna manera vive la cirugía como algo displacentero y se queda en el estadio del miedo pero si el cirujano puede pasar al segundo estadio enfrentándolo y mejorando su conocimiento pasa al estadio de la claridad nuestro estadio de la claridad lo justificamos en la cirugía meniscal cuando supimos hacer artroscopía y cuando apareció la resonancia magnética nuclear la resonancia magnética nuclear iluminó todo nuestro camino y lo que sería asociar la clínica el interrogatorio a la imaginología y ahí mejoramos muchísimo nuestro diagnóstico de alguna manera con la resonancia vimos la luz la luz de la caverna de Platón desde el miedo que habíamos pasado anteriormente de la artrotomía a la artroscopía y de la oscuridad pasamos a la claridad y ya vencimos a nuestro segundo enemigo pero este segundo enemigo tiene una característica que uno si no lo vence se queda en la egolatría de pensar que si uno no tiene miedo y tiene claridad ya llegó a ser un gran cirujano en la patología meniscal y es ahí donde el enemigo lo vence a uno por eso una vez que el cirujano puede de alguna manera vencer a la claridad y aprender no ser ególatra tener la humildad del conocimiento y querer seguir progresando en su tarea de conocimiento es ahí donde uno puede vencer a su segundo enemigo que es la claridad y por último aparece el gran enemigo que tiene que ver con la experiencia del cirujano que es la vejez y es un enemigo difícil de vencer porque uno ya no tiene miedo tiene claridad tiene poder pero los años van pasando y de alguna manera el cirujano para tener mayor experiencia no remontarnos al famoso dicho que la experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado sino que la experiencia es el es de alguna manera el eslabón más importante de esta cadena del conocimiento porque cuando uno ya tiene experiencia uno es un hombre de sabiduría es un hombre de conocimiento es un hombre que tiene claridad es un hombre que puede compartir y la importancia de cómo esta forma de la última etapa del hombre de conocimiento tiene que estar dado por la elasticidad de sus conocimientos por la flexibilidad por todo lo que él acepta como nuevo novedoso investigando estudiando perfeccionándose y de esta manera puede vencer a su último enemigo que es la vejez y esta es la foto que elegí para mi cierre para agradecerles y decirles a todos ustedes muchas gracias es una foto que nos marcó a todos es una foto que nos permite saber que estamos todos unidos todos juntos una foto donde hay médicos de diferentes generaciones es una de las más lindas fotos que yo vi de nuestra asociación argentina de traumatología del deporte y es una foto que yo lamento no estar pero a mí me gusta verla y me gusta sentirme el fotógrafo y yo soy quien los está mirando a todos ustedes y me siento muy orgulloso y muy feliz de pertenecer a este grupo y pertenecer a esta asociación y poder festejar con todos ustedes estos 35 años de nuestra asociación y para de alguna manera seguir pensando en los próximos 35 años que vienen gracias Nero la verdad que siempre sorprendes con algo la foto esa sacamos nos sacamos cuando terminó el congreso Dani Stumbo creo que es un ícono un ícono de nuestra asociación y refleja un montón de cosas pero algo muy importante que nosotros pregonamos que es la amistad bueno vamos antes de dar lugar a la discusión el doctor Vicente Pauz también expresidente de nuestra asociación muy querido por muchos de nosotros nos va a hablar sobre la lesión del ligamento cruzado anterior que tiene mucha experiencia vivió un montón de cosas que nosotros no vivimos así que a disfrutar ya estamos estamos con un tema de tranquilo bueno yo les quiero agradecer ¿no? yo voy a tratar de primero les quiero agradecer a a los miembros salientes de la comisión directiva a la comisión directiva entrante especialmente a a Federico con el cual trabajé 20 años una relación de muchos años 20 años no es poco así que le deseo lo mejor a Matías Roby que está arrojeando este primer evento en el buen sentido lo digo desde el mes de noviembre diciembre Matías lo quería hacer presencial en Mendoza cuando a mí me dijeron yo dije que yo no estaba para ir pero que podía hacerlo de acá desde el Zoom y y muy especialmente no puedo dejar agradecerle al que hace más de 10 años me acompaña que es incansablemente Ariel Greyer que la verdad que tiene el mérito de soportarme y de cada vez tiene más paciencia no sé cómo hace hoy hoy ya me mandó un ultimátum así que espero que sean unas últimas charlas para no este sábado más porque veo que está un poquito nervioso el amigo pero le quiero agradecer profundamente la dedicación que tiene hacia conmigo no puedo dejar de mencionar a los a los tres a los cuatro oradores mejor dicho esto es parte de mi vida a ver tal vez no está bueno que yo lo diga este grupo o este equipo que se formó era un equipo donde cada uno sabía qué instrumento tocar qué música tocar cómo tocado cuando tocaba no nos superponíamos no había lucha de egos ninguno quería ser más que el otro éramos realmente un equipo y les tengo que agradecer a Arnoldo a Roberto y al Negro porque entre ellos se conocían pero a mí no me conocían ellos es decir que me incorporé de una manera muy amigable y yo de alguna manera también me incorporé a ellos así que desde acá muchas gracias a los tres como verán en esta curva nunca se habló tanto de una estructura tan chiquita 2,5 centímetros a la fecha hay más de 25 mil publicaciones yo la verdad me cansé un poco de leer todo esto con lo cual yo no les voy a contar la historia del ligamento cruzado anterior porque la historia del ligamento cruzado anterior ustedes la pueden ir a leer en cualquier libro ponen ligamento cruzado anterior y siguen la historia yo les voy a contar mi historia con el ligamento cruzado anterior con la rodilla en estos casi 40 años y se las voy a contar desde un médico que vive en la Argentina y que vive en la ciudad de La Plata y como decía mi papá la ciudad de La Plata no está a 40 kilómetros de Buenos Aires está a 40 años luz les estoy hablando en una época que no había ni autopista y uno se tenía que tomar la costera para poder llegar a Buenos Aires y cuando yo estaba en Buenos Aires con estos buenos amigos me decían oh te tenés que volver a La Plata como si me tuviera que volver en carreta pero era más o menos así la cosa el negro se ríe pero bueno esta es parte de la historia que se la voy a tratar de contar cronológicamente en un país absolutamente inestable con ciclos y vaivenes un país mucho más inestable que el ligamento cruzado anterior es decir que vamos a tratar de compartir qué le pasó al país y qué le pasó al ligamento cruzado anterior y qué le pasó a mí y seguramente a alguno de ustedes es una cirugía tal vez la que más se haga en el mundo en Estados Unidos hay entre 100.000 y 150.000 reconstrucciones a ver este fue mi maestro el profesor Cosentino uno de mis maestros que yo lo enganché al profesor en su mítico libro de semiología de miembro inferior y con aportes y consideraciones terapéuticas tuve la fortuna después de poder escribir en el segundo libro de él y en el de mi no superior el jefe venía de estar formando en Francia con Marley Dubinier después estuvo con Charles con Stein en Estados Unidos en Gran Verdad bueno etcétera tiene un recorrido que no tiene sentido que yo lo nombre pero lo que nos inculcó ese bichito por ir afuera sin ninguna duda que fue el maestro pero en la época del maestro si uno va al libro de semiología de él al mítico libro de semiología el capítulo de lesiones ligamentarias prácticamente no ocupaba hojas es decir el mayor capítulo ocupaba las lesiones meniscales y un poquito la rótula es decir que nos manejábamos con cuatro maniobras semiológicas a ver no pasa la ley de Murphy bueno a ver vamos a me voy a remontar al año 82 en el año 82 yo vi por primera vez una una artroscopía con visión directa en el sanatorio Güemes que el sanatorio Güemes en ese momento tenía su primer camada de residentes y al primero que iba a hacer una artroscopía con visión directa fue Mario Bernstein gracias a que en ese momento uno de mis maestros también que era Fermín García que era discípulo directo de Rosentino padre pude compartir todo ese año con Fermín es más mi hijo mayor se llama Fermín por Fermín García es decir que ya ya el mundo estaba girando para otro lado para otro lado pero nosotros nosotros no nosotros estábamos en esta situación yo estaba disecando perros mirando la irrigación operaba con un veterinario perros para hacer ligamentos me iba a la morgue íbamos a ser cadavéricos íbamos a la morgue acerca de mí o a la facultad de anatomía para hacer abordajes pero ya en el mundo estaba el tema de la artroscopía y me parece muy importante hacer un parangón de qué pasaba en la Argentina en ese momento y no puedo dejar de destacar que ya en esa época el equipo en el hospital Fernández que eran líderes en ese momento por ahí algunos de ustedes ya ni recuerdan esta historia Roberto sí y los otros también el profesor Salomón Jester y en ese momento Butaro Padre empezaron con los primeros cursos de lo que era la rodilla moderna sin ninguna duda también hay que destacar al grupo de trabajo del italiano de Buenos Aires digamos que eran precursores la gente del italiano de Buenos Aires siempre ha sido precursora en todo para mí uno de los mejores servicios sin ninguna duda que a la cabeza con el profesor Luis Músculo y en ese entonces ya Arturo Maquino había ido a verlo ha ido al servicio de Guatanave que en ese momento ya estaba Ikeuchi al cual tuve oportunidad de conocer a través de una recomendación que me hizo Arturo Maquino en el año 97 pero el primer curso de artroscopía que yo recuerdo lo dieron a sala llena en el auditorio del hospital italiano y Arturo Maquino tenía un entusiasmo enorme ya otro de los grupos que hay que destacar es el grupo de la AFA y el grupo de Santoyani ahí ya encabezado por el profesor Pineiro y Miguel Ángel Crespo sin ninguna duda que el grupo de Roberto Vanzi también era pionero en lo suyo Roberto seguramente después cuando lo lleve a la técnica de Locund y Lindemann va a hacer alguna reflexión porque ya Roberto en ese entonces se hablaba que tenía Miss Lindemann y que los jugadores de él volvieran a los tres meses y era así como lo planteaba Roberto para no ser tan centralistas hay que ir también a que en Córdoba estaban pasando cosas estaba Fernández Bocco Fernández Bocco y el grupo de Allende en Rosario estaban los hermanos Aparicio es decir que no todo pasaba en Buenos Aires lo que hace a nivel de la artroscopía ya había gente mayor que nosotros que se destacaba como en el caso de Tacus papá de Daniela Obrinsky Carpiñano el mismo Renalete ya las camadas más jóvenes que venían empujando con moto el caso de Arturo Maquino Guillermo Arce Miguel Allerza por lo menos algunos para no dejar a nadie afuera sin ninguna duda que para mí la época la mejor época para todos los que hemos hecho hemos tenido oportunidad de hacer una residencia yo tuve la fortuna de que mi residencia fuese universitaria fue la única y afortunadamente ganar la jefatura yo creo que la residencia para todo para todo para todo hombre joven que tiene gran vocación en esto es el momento de consolidar el conocimiento es el momento de de gestar los pilares para construir el devenir esos pilares que uno construye para el devenir van a depender de la imaginación de cada uno de nosotros poneme imagen por favor poneme imagen de cada uno de nosotros para depender esa 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 estructura a ver algunos con la con la estructura que tienen en su cabeza pueden construir una salita de emergencia hay otros que pueden construir un duplex otros pueden construir un edificio y otros pueden construir una catedral es decir que la imaginación de nosotros y nuestra formación es lo que nos permite el crecimiento es decir que la residencia es el punto de partida para lo que viene es lo que te da la formación es lo que te da las herramientas básicas para hacer lo que sos a futuro y también teníamos tiempo para esto aunque parezca parezca mentira pintamos las camas en el servicio porque había infecciones y para evitar las infecciones nosotros los médicos pintábamos las camas y esta fue realmente una época extraordinaria porque además en el servicio en ese momento es verdad el único salario de cajón anterior cajón posterior ligamento lateral interno y ligamento lateral externo tienen que tener presente que las revistas que nosotros leíamos en ese entonces es decir uno leía a Campbell Insal Smile muchísimos otros autores pero las revistas que uno leía te llegaban un año tarde no existía internet te llegaban un año tarde si uno tiene en cuenta que lo que se publica en una revista tarde entre uno y dos años estábamos leyendo tres años tarde el conocimiento que tenía en otro lugar del mundo es decir que inexorablemente los que estábamos acá en esta residencia y en otras tantas del interior del país estábamos totalmente atrasados lo que estaba pasando en el mundo por eso quiero agradecer a la sociedad madre a la OT y fundamentalmente a Verónica de biblioteca porque mi refugio durante muchísimos años fue la biblioteca de la sociedad madre pasaba horas ahí porque ahí tenía todo actualizado la semiología estas son todas fotos de antología para mí son todas cosas que tengo guardadas son la semiología sin ninguna duda que para mí fue el camino yo ya en esa época entendía yo ya tenía el departamento de rodillas los viernes consultorio me habían autorizado a hacer en esa época yo leía mucho que me cambió mucho la cabeza fue Hilton Erickson Jamie Andrew Larson Lanny Johnson Clancy para nombrar algunos uno de los trabajos que más quiebre me hizo en la cabeza fue el de Noyes el de las cargas ligamentarias y mucho más recientemente mucho más en la actividad obviamente que Harne, Freddy Full la Prada, etc. con estudios mucho más revolucionarios pero en esa época eso era lo que teníamos ¿qué hacíamos con eso? bueno empecé con este tema del yertés y del pivot nadie sabía nada de que se trataba esto en el servicio hablar de yertés o pivot a los médicos de mi época decían pibe ¿de qué me estás hablando? no, no, andá vení otro día entonces ¿qué había que hacer para poder? y bueno me pasaba horas con las maquetas me iba a radioscopía y me llevaba al paciente y trataba de lucidar si el resalto era de entrada o de salida porque yo tampoco lo comprendía si el pivote era de entrada o de salida y uno tenía que ir a la tenida con estas piezas para mostrarle que era un pivot que era la traslación anterior de la tibia explicarlo bien con demostraciones radioscópicas porque la verdad que no te creían absolutamente nada hasta ese momento en esa época yo creo que ya el conocimiento de lo que era las inestabilidades rotatorias lo tenía bastante incorporado a lo que era el ángulo póstero interno el ángulo póstero externo ya había aprendido claramente a pasar de lo que era una inestabilidad en un plano a una inestabilidad rotatoria a una inestabilidad combinada cuando en el servicio se seguía hablando ligamento lateral interno lateral externo el cruzado anterior no sabía para qué servía y el ligamento del cruzado posterior menos ¿qué es lo que hacíamos en ese entonces? y hacíamos exámenes bajo anestesia como ven este es un país que estaba anestesiado yo haciendo un exámenes semiológico y hacíamos en extensión y en flexión para determinar la gravedad de la lesión y en ese momento empezamos a operar todas las lesiones ligamentarias sobre todo los planos cápsulos ligamentarios en el cruzado realmente sabíamos muy poco qué hacer así que ahí ya teníamos yo ya tenía una idea bastante marcada de lo que eran los estabilizadores estáticos y dinámicos y hacíamos este tipo de radiografía para poder determinar con estrés y poder no teníamos pangoniometría pero teníamos radiografía con estrés para poder determinar el grado de bostezo y en base a eso si era moderado grave una cruz dos cruces o tres cruces era el tratamiento que elegíamos y al igual que los cajones para evitar caer en el error del signo que yo lo describí de Ritter que no es mío pero lo tengo en la ficha semiológica como Ritter que es un cajón posterior una caída de la tibia entonces evitar confundir un falso cajón anterior y que sea la reducción de un cajón posterior para eso nos servían las radiografías de perfil en cajón de más está decir que el examen bajo anestesia seguía siendo para nosotros en ese momento aunque les parezca mentira algo de estándar y que otra cosa era muy importante el interrogatorio saber si el paciente había tenido un crujido si había tenido una estabilidad inmediata cómo había sido el mecanismo de acción y el líquido sinovial que yo no escucho hablar nadie del líquido sinovial el líquido sinovial para nosotros era importantísimo usábamos las rodillas sabíamos decir antes de las seis horas después de las seis horas el líquido sinovial tenía un componente macroscopio que era la filancia la tocábamos la medíamos la viscosidad de la misma el color y también lo mandábamos a estudio no lo tiramos a la basura como hacen muchos ahora el líquido sinovial se pulsa a la rodilla y se utilizan tres tubos estériles físico, químico, citológico y obviamente cultivo bacteriológico directo etc. es decir que el líquido sinovial para nosotros era importantísimo hoy el líquido sinovial no lo estudia nadie menisco el negro ya hizo alguna mención bueno ya en el 84 aunque les parezca broma 84 en el 82 había visto la primera artroscopía y en el 84 en el servicio empecé a hacer artroneumografía hice 1100 artroneumografías están publicadas en el libro de Cosentino en la segunda edición yo agarraba los meniscos de la morgue los pintaba con varios los ponía en un hueso y me iba a la morgue para saber y entender qué parte del menisco estaba viendo lo mismo que los quiste poplitos y ahí lo que veíamos como dijo bien el negro pero recibíamos estos pacientes con un abordaje interno y externo le sacaban un menisco le sacaban el otro por prevención estos son los meniscos un museo de meniscos como bien dice el negro tiene una cantidad enorme de meniscos en formol y el problema por esta paciente que era una mujer tengo la ficha tengo todas las fichas desde la ficha 1 en adelante el problema estaba en la rótula y la habían sacado los dos meniscos y no se sabía nada y cuando vos ibas a la tena y le decías que tenía una inestabilidad potencial de rótula se te reían pero era así esto era lo que veíamos se sacaba incluso tengo un libro en la biblioteca que se los mostré desde hace poco que están cuadrados un libro histórico de menisco que sacaban un menisco y el autor de ese libro un libro muy importante sugería sacar el otro menisco de forma preventiva extraordinario pero nos pasaban estas cosas con el abordaje de Houston bueno cuando conocimos el abordaje de Houston tuvimos un poquito más de claridad porque antes nos pasaba estas son cosas que nos pasaban en el hospital fíjense la necrosis cutánea enorme una necrosis este chico terminó con un colgajo de gemelo que en ese momento vascularizado que ya ven empezó a hacerse en el servicio Rodolfo Cosentino es decir en esa época que hacíamos nosotros reparación agudo aumentación con el locum y Lindemann la Lindemann yo hice una cantidad muy importante no mil como hizo Roberto que Roberto nos va a contar pero nunca la entendí porque se sacaba un semitendinoso rento interno que se hacía over the top por el compartimento interno y se insertaba en la tibia era demencial porque tenía un trayecto totalmente distinto a lo que era el ligamento que usó anterior y lo hacíamos con una liviandad que era enorme pero bueno es lo que se hacía muchachos como diría Roberto muchachos bueno mi primer artículo sobre diagnóstico oportuno de lesiones agudas lo hice y lo publiqué en el año 86 yo ya tenía una ficha de examen semiológico el doctor Moreno me dio mucho apoyo para todo este tipo de cosas y yo ya entendía bien ya estaba grande ya sabía que estábamos atrasados que no me podía quedar con esto porque yo tenía inquietudes y ahí empecé a pensar dije a ver qué hago me quedo acá y hago un duplex hago un monoambiente qué hago no dije no yo sabía que el mundo era otra cosa es decir mi padre me decía mi padre me lo decía permanentemente es decir que siempre estuve en busca del conocimiento en el año 85 86 empecé a escribir a Europa en Europa en ese momento los centros más importantes estaban en España estaba que ya lo nombró Omar Pedro Guillén García en Mafre con su célebre libro de cacofonía y la artroscopía y el primer artroscopio sin cables y nada el cual me autorizó para ir dos meses yo no quería una experiencia yo quería estar por lo menos dos años y hacer una experiencia universitaria y empecé a escribir a Francia donde Europa en ese momento sin ninguna duda Francia digamos que era el centro de Europa en ese momento y en España seguía estando como ya dije Pedro Guillén García y Vilarubia Vilarubia está muy 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 pero muy influenciado que vino a la Argentina miles de veces más lo trajimos al Congreso del Franco Argentino y Ricardo de Nel trajo 70 veces estaba muy influenciado por la escuela lionesa es decir que yo empecé a escribir le escribía a escribía a a a a a a a Busqueta Invera Yambata Gutalier Sayana Roy Camil este quien no se acuerda de Roy Camil no a 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 tuve la posibilidad de que me aceptaran como interno, porque yo quería hacer una experiencia ya había sido residente de Hegel, pero quería tener una experiencia como interno nuevamente, y tuve dos años 88, 87 y 88 en el hospital Fos de Parido con Cubalchú, que era el jefe de servicio de traumatología del deporte y presidente de la SOSCODIF, el fundador de la Ciudad Francesa de Deporte realmente fue un momento de enorme crecimiento, es decir que pasé del poli a ir a un servicio pero fui con mucho humildad, yo llegué y fui solo, yo ya estaba casado tenía 29 años, ese muchacho que está en el medio soy yo, tenía 29 años llegué con mi valija, no tenía ni vela, tenía donde había alquilado, yo estaba casado y tenía un hijo de 6 meses que después fueron para allá, y ¿por qué muestro esta foto con la vela y sentadito ahí? es para que crean que si ustedes lo quieren hacer, se puede hacer es cuestión que se lo propongan el mejor momento para mí es cuando terminan la residencia o la jefatura ahí se toman 2 años o 3 o lo que quieran porque después una vez que uno está en actividad es muy difícil irse, y estar 15 días en un servicio la verdad que no sirve para nada y 2 meses tampoco, porque cuando llegas te estás acomodando y te estás yendo así que la experiencia tiene que ser de años yo llegué en el año 87 y a ver en Francia, para que se ubiquen había 50 resonadores en toda Francia se calculaba que había un resonador cada millón de habitantes así que en toda Francia había 50 resonadores un resonador cada millón de habitantes con lo cual en el hospital Follo donde estaba afortunadamente había resonador, así que pasé de la artoneumografía al resonador y de la artroscopía es decir, con un viaje de 12 horas digamos, hice 12.000 kilómetros y caí en un lugar por otro lado ¿qué más tenía? y pasé de este macro abordaje a lo artroscópico y pasé de comprender la irrigación de Arnowski como bien dijo Omar que era veterinario a pasar a comprender los fascículos y tener un catemil para poder medir y hacer trabajo científico que acá era todo a manopla y poder entender este concepto de los receptores alfibeta de la propriocepción de la importancia de la rehabilitación de la importancia del equipo de la importancia que tenía toda estructura pasar sala con el quinesiólogo con el fisioterapeuta con el clínico todos pasaban sala la enfermera la jefa pasaban sala y eso tenía un backup de lo que era un trabajo en equipo que después uno lo pudo adaptar acá en la Argentina y creo que eso fue muy pero muy pero muy importante sin ninguna duda esto creo que este fue uno de los trabajos que más me marcó a mí creo que también en parte de la ciencia fue el trabajo de Noyes donde se midió el trabajo de carga de los ligamentos en relación al ligamento cruzado anterior y ahí se ve claramente como el tercio medio el problema que las fijaciones no eran buenas teníamos un gran problema con la fijación no existían los tornillos interferenciales bueno entonces que empezamos a hacer el servicio ya se hacía plástica intra y extraarticular en el servicio donde yo estaba se hacía técnica de busquets se hacía técnica de LMR se hacía el tipo de busquets intra y extraarticular etcétera así que pasé del SLOC y Lindemann a técnicas un poquito más modernas bueno y en ese entonces se hacía esto ¿cuál era la crítica a esta técnica? esta es una plástica interarticular y extraarticular ¿tiene alguna diferencia que lo que hacemos ahora? pregunto es decir un HTH más una técnica de LMR o un fascículo de externo ninguna pasaron 35 años ninguna estamos en el mismo camino entonces esta técnica tenía una parte que era crítica que era la toma de injerto acá en la zona media si vieron recuerdan el cuadro de carga en esa zona era débil era el 21% y como era un injerto libre y se dejaba fijado se necesitaba se necesitaba reforzar con una estructura que era una trenza de poliquepulina que era el Kennedy Dilar yo cuando volví de Argento en el hospital obviamente que no la tenía la reforzaba esa lonja de 18 centímetros de injerto con fase a lata es decir que yo aprendí a manejar muy bien tendón cualcipital tendón rotuliano fase a lata todo una variedad importante de injertos acá ven que la longitud del injerto es de 18 centímetros y la zona más débil es esta y esta es la que quedaba interarticular esta es la parte crítica la que están viendo ahí en la disección fíjense esta es la disección del ligamento lateral externo el túnel de salida y el retensado por debajo del ligamento lateral externo engrampado 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 en el cóndilo externo se engrampaba con estas grampas tipo y esto quedaba así una incidencia del túnel fíjense que se mantenía acá y el túnel quedaba allá se cerraba con intradérmica drenaje y se ponía un CPM en forma inmediata no se ponía eso ni nada pero bueno me tocó vivir otro gran capítulo en la década del 80 90 en Francia y en Europa no solamente en Francia en Alemania también pasaba que eran los sintéticos las prótesis se ponían se ponían en forma discriminada y acá las prótesis ustedes pueden ver que tenemos las prótesis de refuerzo y las prótesis de sustitución las prótesis de sustitución que era una prótesis que reemplazaba el ligamento cruzado anterior si ustedes ven el cuaderno de carga de acá van a ver por ejemplo el goretón que tenía 4.800 de carga de Newton para romperse contra un ligamento cruzado anterior que se rompía a los 1.730 Newton bueno y así sucesivamente no les voy a mostrar todas las cargas el liguello que se usaba mucho en España el lácteo era el cruzado más azul usaba en Francia usaba también en Estados Unidos esto las prótesis ¿qué pasaba con las prótesis? seamos totalmente claros el 50% de las prótesis a los 5 años se rompían y el otro 50% daban sinovitis química ergo la prótesis no servía estos son algunos ejemplos que me tocó asistir esto es una prótesis de ABC rotas lo que están viendo a la derecha es un ligamento goretex como se ha anclado abajo arriba con postes estos son ABC rotos esto es una fibra de carbono fíjense la sinovitis química y el tatuaje químico que hacían goretex roto ya pasamos a lo que fue o es la plástica extraarticular o la plástica de la mera o la plástica del elemento lateral ante lo lateral fíjense que la plástica se empezó a hacer en el 79 y hoy ha adquirido una enorme difusión llámenla como a ustedes más les guste lo paradójico lo paradójico de toda esta historia por ahí muchos no la saben Marcel Lemaire al cual tuve la oportunidad de conocer en la Sorbona en el diploma universitario en traumatología del deporte que se lo sugiero que lo haga en Francia o donde quiera era cirujano general Marcel Lemaire daba la clase de cirugía abdominal era cirujano abdominal Marcel Lemaire describe el resalto en el año 67 la primera descripción de un resalto que después se llamara Gertet o Pivot lo describe Marcel Lemaire en el año 1967 después empieza con las publicaciones de la plástica antiresalto que termina publicando muchas en el año 80 con diferentes variables lo extraordinario que Marcel Lemaire era médico del equipo de fútbol donde él estaba unido como puede ser cualquiera de ustedes y sacaba los meniscos entonces él se daba cuenta que había pacientes que lo operaban el menisco que andaba muy mal y otros que le sacaban el menisco y andaban muy bien y empezó a darse cuenta que había algo que pasaba que era el fenómeno este resalto y a partir de ahí empezó con su plástica de esta articular Marcel Lemaire se muere con su clínica Lemaire y nunca soñó que iba a alcanzar tamaña y dimensión con esta plástica de esta articular esta es la plástica esta es la plástica que nosotros la seguimos pero en esa época cuando yo en el año 90 yo fíjense que la indicaba fíjense lo que les voy a decir en pacientes de más de 40 años que tenían inestabilidad le indicaba una plástica extraarticular a los pacientes de más de 40 años una buena lonja ahí me gusta pasarla por el túnel óseo ligamento lateral externo anterior posterior y la arrebato y la hago en rotación interna y no rotación externa porque si no puede aumentar el cajón postero externo estas son piezas más nuevas donde hacemos un tiempo intraarticular y lo hemos hecho para poder determinar cuál es la distancia que hay entre el túnel intraarticular y el túnel del Lemaire para que tengan en cuenta no romper este túnel y no combinar y hacer una macana con la combinación de los túneles esto es algo reciente que lo hemos hecho el año pasado este trabajo pero a ellos también se les complicaba amigos también se les complicaba esto es una cirugía de la clínica Lemaire que nos llegó al hospital Foch porque en el hospital Foch estaba el centro de quemado y cirugía de plástica más importante que había en París también se les complicaba con una gangrena gaseosa como ven acá esta es una pieza enorme que nos tocó hacer varias veces a este paciente que afortunadamente no hubo que amputarlo y primer trabajo sobre plástica intra internaarticular lo publicé en el año 91 en la sociedad argentina de ortopedia y traumatología y yo le vi a 109 casos y yo le vi les voy a leer textualmente una conclusión de ese trabajo me te habría que la compartan y la piensen ustedes ese trabajo decía como conclusión la conclusión que en los pacientes jóvenes si yo continúe una práctica deportiva todo 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 ¿no? deben ser operados lo más pronto posible y en los casos ustedes pueden leer acá no sepan que yo los lea lo más pronto bien en todos los casos desde que es sintomática y antes que aparezcan los signos de descompensación y lesiones secundarias asociadas meniscales o condrales cuanto menos evolutiva menos severa la laxitud mejores serán los resultados creemos que el tratamiento debe ser completo en las latitudes globales por lo menos nos parece indispensable una práctica intra articular y una plástica anti-resalto cambia mucho este pensamiento si yo le dijera que es de hoy esta conclusión no sé si me dijeran que no pero bueno esto está publicado hace 30 años y acá para hacer un poco de esto y nombrar a mí bueno esta fue mi segunda estadía en el servicio fue en el año 22 y saco no existía no existía y saco no existía la web no existía acá en esta diapos que guardo con mucho cariño fue el primer congreso mundial de traumatología de deporte y saco no existía y lo organizó la EJA que era la sociedad europea de cirugía de artroscopía y rodillas ahí los ven a los hermanos a Paricio a José Luis a Francisco a Ricardo y bueno y al querido el gordo Andracchio y yo que era muy joven Martín y Estremis que ya también desaparecía es decir que es una foto que guardó éramos siete no había nadie en el primer congreso y tal vez esta para mí es la época más productiva la época más enriquecedora la época donde había que tener una gran creatividad que fue la época de las revisiones ¿por qué digo? porque nadie si bien yo había hecho algunas revisiones afuera la revisión es algo que todas son distintas y acá había un gran desafío había que nuevamente invertir en instrumental usted acuérdense que en el año 89 nos agarró yo cuando volví de Europa en el 89 el salario en el hospital era 15 dólares la inflación fue del 5.000% en el 2001 terrible crisis mi primer cámara de video me salió 5.000 dólares una camisa de flujo rápido para cirugía de revisión más una óptica o dos que uno tenía que tener dispuestas para rayarla porque la fibrosis era enorme te salían 3.500 dólares cada pinza upper que a mí me gustaba eran todas importadas salían 1.500 dólares cada pinza así que tener un equipito más o menos barrieta te salía 10.000 dólares impensado y empezamos con revisiones propias y ajenas estas eran revisiones que eran bastante sencillas porque la tomografía nos permitía analizar bien el fracaso de los túneles y poder modificarlas acá la tomografía es indispensable a la hora de hacer una revisión para poder analizar los túneles y planificar si uno lo va a hacer en un tiempo o en dos tiempos estas ya son revisiones tal vez un poco más complejas donde a ver acá habían dejado insertado acá este cristiano el túnel entonces hubo que hacer otro túnel con bobinas independientes esta es una revisión hecha en el año 91 tornillos que por ahí quedaban afuera había que el tiempo más importante de la revisión sigue siendo es la toalette lo que pasa es que ustedes tienen que pensar que una cosa es hacer una revisión de una artroscopía y otra cosa es hacer una revisión de una cirugía a cielo abierto la verdad que se transpiraba muchísimo una cirugía revisión de una cirugía a cielo abierto no solo que se transpiraba sino que se rompía mucho instrumental había que estar muy preparado para romper el instrumental y era muy costoso y dolía otra de las cosas que hacíamos era el gran desensanchamiento del túnel del intercondilio que después se dejó de usar porque se demostró que no era necesario Pedro Guillén García acá fue un entusiasta inicialmente en dejar de hacer esta gran cuál es el intercondilio fíjense que la contralateral era 1,5 y acá la llevamos a 3 si prestan atención acá yo ya había empezado a enloquecer un poco y había empezado a hacer HTH contralateral y estamos hablando en la década de los 90 medio había enloquecido un poquito pero fue lo que se vino después el contralateral que después lo empezó a hacer en primeras este tipo de revisiones era mucho más sencilla porque esta era una técnica que se hacía con fase a lata over the top con un taco del tubérculo de Yardy lo ponían acá con una arandela y cuando el paciente hacía la flexión saltaba la arandela y saltaba el taco o este tipo de injerto que lo ponían acá adelante y no sé ponían una grampa arriba la verdad que nunca lo entendí que tocaba la rota eran todas revisiones que se podían hacer o de biodegradables como ven acá tornillos que salían o algunos amigos que siguen usando la tanza para suturar muchachos no abaraten la cirugía haganla bien si no no la hagan día a paso y que la haga otro que la pueda hacer y este es un LAD mío es el único que tuve que rescatar fíjense la grampa el LAD la necrosis el tejido había hecho una sinovitis química es más esta decir que rompí una perviter que me salió 1500 dólares pero bueno nobleza obliga había que hacerlo era un paciente mío es muy importante que el cirujano cuando tiene un fracaso se haga cargo del fracaso porque lo que uno está acostumbrado a ver es que los cirujanos miran para otro lado y el paciente que fracasa y uno como cirujano no se da cuenta y no se hace cargo de ese paciente generalmente es un pleito a futuro es decir como sugerencia estar mucho más atento a los fracasos propios que a los ajenos y si reciben un fracaso ajeno en lo posible no preguntar quién lo operó bueno ya para terminar tengo 10 diapos y son unas moralejas estos años 2001 nueva crisis acá la argentina estaba de nuevo pata para arriba este fue el primer congreso donde la sociedad argentina dramatología de deporte tuvo presencia yo fui como presidente a montró y acá tengo una anécdota que es genial que les voy a contar porque yo estaba entrando con Roberto y con Omar al congreso montró y le digo a Roberto y Roberto se le acorda y el negro también que se está sonriendo le digo vengo a posicionar la TD en el mundo y estos me miran como diciendo estás loco cuando me tocó subir que el presidente era Jacob yo lo había conocido en Chalerva en Bélgica en el año 88 hablando del revampio de Jacob lo miro y le dieron una parte en francés una plata en inglés y en la otra parte el negro se ríe porque fue extraordinario la verdad que lo recuerdo con mucho cariño pero todo eso me dejó algunos mensajes y yo quiero compartirlo con ustedes había escrito 40 pero como me retaron voy a pasar solamente esto una de las cosas más importantes que le quiero dejar fundamentalmente es esto que uno de los mayores errores en el entrenamiento de las lesiones ligamentarias no tomar la biomecánica como punto de partida al igual que los ejes mecánicos ya que no es lo mismo no es igual un bar o un valgo dependiendo del tipo de lesión ligamentaria que estemos evaluando esto es capital y a mí no me digan que no que no lo pueden parar porque siempre está la otra rueda para comparar salvo que sea un accidente de tránsito primera primera reflexión sobre biomecánica acá pusimos a la carta esto es algo muy importante ustedes tienen que hacer cadavéricos hagan cadavéricos como los que pregoniza Matías Mendoza es un gran avance una de las claves para mí es saber indicar saber indicar que no es menor porque operar opera un técnico opera un técnico la ortopedia saber indicar es lo más importante una cirugía es lo mejor para cada paciente cuál es la cirugía mejor para cada paciente y no globalizar las indicaciones no decir estoy igual interpretar y seleccionar el mejor injerto la mejor técnica los gestos asociados para cada paciente y hay que estar en condiciones de pasar de un procedimiento a cielo cerrado a cielo abierto en lo que respecta a la anatomía funcional el conocimiento de la biomecánica el entendimiento de los componentes estáticos y dinámicos es fundamental para saber qué gesto terapéutico asociar esto es clave planificación parece un un discurso de política la planificación esta tiene que ser por escrito por escrito siempre escríbanla la primera cirugía y la última escríbanla escríbanla describan los pasos y cuando terminan la cirugía repasen mentalmente esa cirugía para ver en qué en qué se equivocaron o qué modificaron en la cirugía y si fue para bien o para mal pero repásenla ligamento cruzado anterior y menisco esto también es capital cuando más jóvenes son los pacientes y presentan lesiones meniscales asociadas más posibilidad de reestructura del injerto esto hay que decírselo al paciente muy importante de ahí el valor de la sutura meniscal colágeno bueno esto es algo que lo hablo mucho con los pacientes sobre todo con los pacientes hiperlazos los pacientes hiperlazos tienen un tipo de colágeno que lo tienen que conocer que favorece la recalción de los injertos uno lo que va a trasplantar es el mismo colágeno al paciente tiene que saber que tiene una mayor posibilidad de fracaso y nivelarse además tiene un hipotiroidismo al paciente la resonancia la resonancia el negro dijo que la resonancia le modificó la vida bueno yo lo único que les pido que la resonancia no enmascare el desconocimiento que tienen de la semiología y del interrogatorio no se amparen no se amparen en la resonancia veo pacientes y ven todos los más grandes pacientes con 5 resonancias sin una placa jamás lo revisaron y operados es decir que uno puede diagnosticar solamente lo que piensa y uno piensa en lo que conoce ergo hay que invertir en conocimiento la tomografía computada obviamente que es invalorable en la revisión para planificar si uno la hace en uno o dos tiempos la durabilidad del injerto la gran batalla y todos corrían a ver quién hacía jugar antes a su deportista para mí siempre fue una chambonada a ver quién gana la batalla de cuándo vuelve lo importante es que el injerto dure y perdure en toda la carrera deportiva de ese paciente y el paciente tiene que saber claramente que si se rompió el ligamento nativo el injerto tiene mucha más posibilidad de romperse y que el injerto no es un ligamento es un tendón que en el mejor de los casos se transforma en un nuevo ligamento que no tiene receptores ni albas ni beta ni tiene el control proprioceptivo de lo mismo así que esto el paciente lo tiene que saber porque es muy importante que se le explique todos los tiempos de un ligamento y para finalizar ya mejoraron el diagnóstico mejoraron los cirujanos mejoraron el instrumental mejoraron los exámenes complementarios de la rehabilitación pero definitivamente lo que no mejoró son los tiempos biológicos y este es un poco el paso del tiempo yo era joven fui envejeciendo me fui haciendo amigo de la vida de mis maestros a los cuales guardo un enorme respeto y quiero celebrar así como celebramos los 30 años de la TD estos 35 años creo que hay mucho si bien estamos en un momento muy complicado desde el punto de vista del mundo creo que tenemos por lo menos el activo de decir estamos vivos estamos activos tenemos las cabezas que nos funcionan y la TD sigue siendo un lugar de mucha creatividad con lo cual le quiero decir a todos muchísimas gracias y si me pasé me alegro mucho gracias Vicente muchas gracias por este paseo por la historia ha sido muy muy lindo poder verlo y de alguna manera vivirlo porque porque muchos de nosotros ni cerca hemos estado bueno en honor al tiempo quiero entrar a la posta a Fernando de Ocaso quien Fernando es el hijo de también un amigo nuestro el doctor Mejol Geffert tu hijo Edgardo 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 Ocaso que tuve el placer de tenerlo aquí en Mendoza y disfrutar mucho con él y quien también si bien él no fue parte activa de nuestra asociación compartimos mucho tiempo alegrías y fue muy generoso con su conocimiento Fernando es integrante de la comisión directiva es médico del club Atlético Huracán centro universitario trabaja en el hospital Álvarez y además de eso es un gran tipo espero todo tuyo bueno Mati muchas gracias me toca abrir el módulo de hacia donde vamos hoy hoy estuvimos en el pasado un poco recordando lindas sí lindas anécdotas y bueno vamos a comenzar con esta con esta con este bloque vos sabés como se llama mi hijo como tu padre sí sí lo sé lo sé Arnoldo gracias bueno y como les decía abriendo esta 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 mesa vamos a presentar al doctor Ezequiel Santa Coloma también miembro actual de la comisión directiva con vasta experiencia en todo lo que es biortopedia y terapias regenerativas que nos va a hablar un poco para qué nos sirven estas terapias regenerativas así que Ezequiel te dejo te cedo el lugar para que nos cuentes un poco acerca de esto bueno gracias Fer yo les comparto pantalla bueno la verdad que es un honor estar acá en estos 35 años un poco siendo representante del nexo generacional con estos monstruos que nos enseñaron todo lo que sabemos de la traumatología del deporte yo voy a tomar esos temas que hablaron los maestros y un poco les voy a hablar de qué evidencia hay en las terapias regenerativas y cuál es el futuro cuando nosotros hablamos de medicina regenerativa es sumamente amplio podemos hablar de fármacos elementos químicos físicos plasma que hoy es tan tan popular y no siempre usado con evidencia y células mesenquimales diferenciadas pero todos tienen la característica que intervienen o aumentan o influencian la curva de reparación tisular este esquema que nosotros lo podemos simplificar como está acá o lo podemos hacer muy complejo es influenciado por la medicina regenerativa algunas veces potenciamos algunas etapas potenciamos todas modulamos o como ocurre en las patologías crónicas reiniciamos estos procesos de inflamación aguda vamos a hablar de las lesiones musculares y el plasma yo hace años que venimos hablando de esto yo particularmente ya hace un tiempo me habrán escuchado con gran excitación hace unos años hablando de cómo íbamos a regenerar el músculo y me miraba Vicente me miraba Roberto me miraba no me decían nada pero lo que fuimos viendo es que en realidad lo que estamos haciendo es una quizás una mejor cicatrización si nosotros vamos realmente a las series publicadas con nivel de evidencia uno dos vamos a ver que en los review y en los meta análisis hay muy poquitas series hay muy poquitas series simplemente entre seis a ocho trabajos que nos cuentan qué es lo que está pasando en series comparativas y los trabajos son muy disímiles algunos están a favor otros en contra con diferentes protocolos de aplicación tiempos input de kinesiología trabajos nivel uno perfectamente diseñado con resultados de 42 días de retorno deportivo en un isquiotibial que hace 20 años a Arnoldo le hubieran hecho perder el trabajo como médico de equipo probablemente y estamos con esta evidencia y todos concluyen lo mismo que quizás no hay evidencia para utilizarlo en lesiones musculares agudas sin embargo se usa y se usa en un subgrupo que son los deportistas profesionales principalmente en fútbol o de alto rendimiento en alguna circunstancia en particular tenemos que aprender cómo se usa cómo usarlo no es que cualquier plasma va todos los plasmas son diferentes tienen que ser hechos para la patología que estamos tratando siendo lo que lo que nos propone Michael Sánchez es bueno no sólo infiltrar la lesión nosotros estamos entregando un señalador celular entonces tenemos que hacer que las células desde el tejido sano vayan hacia la lesión y sobre todo en las fascias que hay muchas células de reparación y esto es lo que se está haciendo pero la indicación hoy por hoy sigue siendo la lesión aguda en el deportista profesional en competencia podemos quizás extenderla en lesiones residuadas o lesiones crónicas pero en agudo el deportista profesional con respecto a las terapias regenerativas en lesiones meniscales hay un menú mucho más amplio plasma células mesenquimales concentrados de médula ósea implantes pero todo nos dice que si nosotros no logramos una buena construcción de esa reparación estable sólida las terapias no tienen la aumentación biológica no tiene mucho sentido sabemos que el daño que hicimos y que hacemos actualmente con nuestras menisectomías por pequeñas que sean incluso si nosotros nos vamos hacia una menisectomía pequeña pero que tocamos la circunferencia o sea la periferia del menisco generamos prácticamente una menisectomía completa en los efectos funcionales o en la sobrecana de cartila o lo mismo que en las lesiones de raíz entonces nos empezamos a animar a hacer reparaciones que quizás estaban fuera de la norma en los últimos años es decir reparaciones que no seguían las indicaciones formales que en realidad hoy por hoy tomamos como que bueno es el senario ideal para reparar pero muchas veces reparamos lesiones muy complejas lesiones de raíz en deportistas jóvenes porque obviamente esto tiene que estar hablado con el paciente tenemos que explicar lo que le estamos diciendo y por qué se lo hacemos y que si fallamos vamos a tener que ir a una segunda cirugía pero que si nosotros hacemos una menisectomía externa amplia en un chico de 20 años deportista seguramente el futuro va a ser muy muy malo haciendo la reparación que hagamos el punto que vemos el dispositivo que usemos el global de las fallas es del 25% entonces nosotros necesitamos optimizar estas reparaciones desde la biología es decir con una aumentación biológica para mejorar la tasa de cicatrización hace años que ya sabemos que el simple hecho de estimular haciendo micro fracturas en el intercóndilo o las reparaciones que eran concomitantes como decía el negro con una plástica de ligamento cruzado tiene mejores resultados simplemente porque esa sangre contiene células y contiene factores de crecimiento que ayudan o que realizan la aumentación biológica algunos grupos líderes en rodilla han pregonado el uso de los coágulos de fibrina esto que es bastante económico simple sobre todo en nuestro medio de fabricar por ahí no es técnicamente tan sencillo de colocar en la lesión no ha mostrado en las series comparativas grandes resultados y no hay mucha evidencia para hacerlo el plasma le pasó lo contrario que le pasó en el músculo al principio éramos bastante escépticos en cuanto a que los primeros trabajos no daban diferencia en el uso del plasma en reparaciones meniscales es decir las primeras series y luego empezaron a venir estudios de mayor nivel de mayor rigor científico y hoy por hoy los metaanálisis están volcándose a favor del uso del plasma en reparaciones meniscales teniendo en cuenta que nosotros podemos bajar ese índice de falla de aproximadamente un cuarto de nuestras reparaciones cerca del 10% eso no quiere decir que el que reparamos con plasma o el que reparamos sin plasma si anduvo bien la reparación va a ser diferente los scores funcionales dan lo mismo pero logramos lo que estamos buscando que es bajar el índice de re-rupturas incluso en lesiones extensas como son las lesiones de asa de balde donde ahí ya el 25 no es un 25% de falla sino mucho mayor si nosotros hacemos una reparación utilizando plasma este es un estudio nivel 1 de hace pocos años fíjense como bajamos el índice de falla al 15% con un buen follow up de 4 años hay trabajos sobre células madre mesenquimales o células madre medicinales como las renombró Kaplan hace unos años hechas con el objetivo sin una reparación mecánica es decir sin reparar meniscos simplemente infiltrándolos en la articulación lo que se vio es que mejoran los scores funcionales pero no podemos decir que estemos reparando sin una sutura volvemos a hay que hacer una correcta reparación mecánica y hay algunas series que se empezaron a publicar de reparaciones con mesenquimales y pareciera tener efectos beneficiosos al igual que el plasma si nosotros tuvimos que sacar el menisco tuvimos que hacer una menisectomía o el paciente está con una insuficiencia meniscal producto de una menisectomía tenemos la alternativa de las matrizas celulares están aprobadas por FDA por la comunidad europea en Argentina todavía no llegaron pero creo que en breve vamos a disponer de alguna pareciera que la del colágeno copia mejor la histología un poco el fundamento es colocar esta matriz y que los vasos la invadan las células penetran en la matriz luego la matriz a los 4 o 5 años desaparece pero copia bastante la histología que mostraban en cuanto a las zonas rojo rojo blanca y blanca hay series largas publicadas hay una serie de Monchau que tiene más de 10 años y estos pacientes lo que se ve en todas es un comportamiento similar donde el score funcional de estos pacientes con insuficiencia meniscal mejoraba al año 30 puntos en el score funcional de Lijon y eso se mantenía en 10 años las señales las imágenes no eran no son del todo convincentes hay cambios de señal un poco de extrusión lo mismo que nos pasa en los trasplantes meniscales o en esas reparaciones al límite cuando analizamos la tasa de fracasos hay una gran dispersión entre un 0 y un 32% de fracaso con lo cual esto nos indica un alto sesgo y no nos permite sacar conclusiones pero ninguno de los trabajos establece que se puede evitar la progresión a la artrosis el futuro de estos será implantes sembrados con células celularizados hay varias líneas de trabajo donde se colocan mesenquimales o concentrados de médula ósea creo que charlado con el paciente y avalados por la evidencia obviamente cualquier esfuerzo es válido en la reparación meniscal porque los efectos de las menisectomías son catastróficos sobre todo si son menisectomías muy amplias por último les voy a hablar del ligamento cruzado y terapias regenerativas es un tópico que está también muy candente hace unos años empezamos a preservar haces después tratar de en rupturas parciales mantener la banda que estaba conservada y se volvió la reinserción algo que hace más de 35 años se había dejado por los malos resultados y volvieron a reinsertar en este caso ya con aumentaciones mecánicas con aumentaciones biológicas con meula ósea o con plasma rico incluso en el auge del plasma rico en plaquetas hay series de cubat donde sin hacer una o sea sin hacer una plástica se infiltraba el ligamento roto con plasma estos eran rupturas parciales en rodillas que no tenían gran inestabilidad pero que cubat que es un referente en cuanto a regeneración mostraron una tasa de retorno deportivo del 80% a los 4 meses en futbolistas profesionales esto un poco se abandonó y hoy por hoy hay dos líneas para desarrollar esto las aumentaciones mecánicas es decir hacer la reinserción sobre todo en lesiones proximales no tanto en lesiones intrasustancias en lesiones proximales hacer la reinserción y tutorizarla con un tape de supersutura los que están en contra dicen bueno pero no le están devolviendo la elasticidad natural los que están a favor dicen solamente lo ponemos para que aguante el periodo de reparación y las aumentaciones biológicas donde también se reinserta y se infiltra el ligamento con plasma con médula ósea se le hace coberturas con colas de fibrina o con parches colágeno como ven no son dos tendencias contrapuestas sino que perfectamente pueden convivir los que hacen reinserción con aumentación mecánica es decir con ese tutor interno han analizado que si bueno si esto lo hacemos en todo el mundo seguimos teniendo malos resultados no es algo masivo pero si encontramos un subgrupo de gente pacientes jóvenes con buen nivel de actividad en agudo con un buen remanente del ligamento los resultados son buenos es decir una tasa del retorno deportivo del 85% fíjense que el mismo el 60% retornó al mismo nivel y un 15% de re-rupturas esto no es muy diferente a lo que nos pasa en una plástica correctamente ejecutada y el retorno deportivo respeta los tiempos biológicos y no es que volvemos antes sino que volvemos en el mismo tiempo alrededor de los 9 meses en una plástica en el caso de las aumentaciones biológicas hay una serie muy grande del profesor Gobi de 2013 con 50 deportistas con 5 años de seguimiento una tasa de retorno deportivo del 80% y una re-ruptura de menos del 10% esta tasa esta serie la siguieron a los 10 años y encontraron diferentes niveles de inestabilidad en un 27% de los pacientes esto no es muy diferente a lo que nos pasa con las plásticas del ligamento cruzado es un tópico como les decía muy 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 caliente que va en ascenso y hay que estar muy atento a la evidencia en los próximos años esto no es que es para todo el mundo hay que encontrar el paciente hablarlo y en un paciente seleccionado es un procedimiento válido deja fuera dos grandes tópicos en medicina regenerativa que es el tratamiento de las lesiones osteocondrales como es el abordaje moderno y algo que me gusta personalmente mucho que son los tratamientos en las tendinopatías pero tenemos un segundo tiempo y en dos semanas vamos a abordar esto que va a ser la excusa del lanzamiento del curso de bioortopedia donde va a ser la introducción el profesor Gobi de Spragueira y nosotros que somos los coordinadores vamos a hablar de estos temas este curso nos tiene bastante ocupados y bastante emocionados creemos que va a ser un curso único hasta ahora más de 40 speakers internacionales todos referentes de primer nivel desde Ramón Cubat Michael Sánchez el propio Gobi Spragueira los hermanos latinoamericanos Yáñez Mardones Carlos Legal el profesor Kaplan Bruce Ryder así que creo que es una buena excusa para los que lo estén haciendo y los que ya lo hacemos pero que queremos seguir formándonos en esto además la inscripción del curso va a ir con este libro que es un libro que editó Isaacos que nosotros tradujimos y con el esfuerzo de la asociación y de una editorial lo vamos a llevar a una versión digital que van a tener los que se inscriban en el curso bueno un placer nuevamente muchas gracias muchas gracias Ezequiel te pido que dejes de compartir la pantalla bueno excelente presentación Ezequiel y muy muy lindo este curso que viene a futuro desde el punto de vista de lo que es el crecimiento de la de la asociación es uno de los puntales más grandes que tenemos el tema de terapias regenerativas y y un curso de excelencia creo que que nadie debería perdérselo a continuación lo voy a presentar al doctor Alejandro Lanari también miembro de la de la asociación y permanente colaborador en el área de ciencias del deporte soy coordinando el curso futuro de ciencias del deporte Alejandro bueno buenas tardes buenas noches me gustaría que nos cuentes cuál es nuestro nuevo horizonte en las ciencias del deporte bueno muchas gracias a todos gracias por esta invitación es un honor para mí haber compartido este momento con grandes maestros y bueno precisamente quiero la charla va a destacar el gran mérito que han tenido y que no es poca cosa porque además de todos los logros y todo lo que nos han mostrado han tenido que trabajar sobre un aspecto que nosotros lo hemos estudiado mucho y es que la población con la que ellos trabajaron durante todo este tiempo estos 35 años fue cambiando o sea que empezaron trabajando con deportistas promedio de 27 28 años no sé si reconocen algunos de los que están ahí en el equipo de Vélez está el doctor Avanzi pero hoy en día la población con la que tenemos que trabajar algunos tienen 16 17 años o sea que la edad de estos deportistas profesionales a lo largo de esta evolución también les fue cambiando y eso también el criterio diagnóstico pero no solo la edad también la estructura fíjense ustedes la estructura que tenían los jugadores cuando empezaba la ATD y miren la estructura que tienen los jugadores de ahora o sea que también tuvieron que trabajar sobre un cambio estructural lógicamente no fue solo en el fútbol ustedes imaginen si Phil Jackson hoy tiene que elegir a sus jugadores si se elegiría él o al extraordinario Larry Bird o tendría que buscar jugadores de esta estructura ¿sí? pero no solo fue la estructura lo que cambió a lo largo de todos estos 35 años también les fue cambiando lo que requería el deporte fíjense ustedes en el año 78 en el mundial de Argentina el promedio de lo que se recorría eran 6.000 7.000 metros y en la última final de Argentina fueron casi 13.000 o sea que el requerimiento cambió pero no solo la resistencia también la intensidad les cambió en los últimos 8 años han cambiado casi se ha duplicado la cantidad de piques que se hacen en un partido o sea que el problema está en que a lo largo de estos años había que alcanzar una estructura y una funcionalidad a mucha más temprana edad eso requería indudablemente exigencia cada vez más carga y más exigencia de un organismo en estado madurativo cada vez más temprano o sea que empezamos a trabajar con tiempos biológicos más precoces no solo en la estructura física también en la estructura psicológica lamentablemente todos estos chicos que tenemos que trabajarlos y exigirlos además nos llegan lamentablemente para los que trabajamos en divisiones inferiores en un estado de alimentación y estructural realmente malo esto es el nivel mínimo básico de masa muscular que esperaríamos por lo tanto a lo largo de estos 35 años la lesión del deportista fue cambiando y las ciencias del deporte colaboraron mucho en este cambio ¿por qué? porque precisamente cuando se empezó a entender que exigirle a una estructura más inmadura y pedirle que se desarrolle en un tiempo más rápido hacía que comience a aparecer el factor fatiga dentro del factor determinante de la lesión y por lo tanto si hay un factor fatiga cuando nosotros empezamos a tratar de que esa fatiga sea menor y empezamos a tratar de disminuirla podíamos disminuir también las lesiones hoy lo decía el doctor Avanzi pasamos de curar a prevenir bien la prevención vino precisamente cuando todas las ciencias del deporte nos pusimos a trabajar juntos para ver cómo podíamos minimizar el riesgo como por ejemplo con la nutrición deportiva donde nos dimos cuenta que si los deportistas no vaciaban sus depósitos de glucógenos lesionaban menos aprendimos a darle más proteínas ¿por qué? para recuperarlos pero también supimos que las lesiones musculares se recuperan mucho más lento si el aporte de proteínas es bajo ¿por qué? porque existe una resistencia anabólica precisamente en el tiempo de reposo o sea que cuando hablamos de lesión deportiva cada una de las ramas de las ciencias del deporte fueron aportando su granito de arena para empezar a entender que la carga era importante pero la condición del deportista también lo era y por lo tanto fuimos empezando a entender que la lesión era sólo un eslabón de una cadena en donde para poder entender qué se lesionaba cómo se lesionaba en qué lugar se lesionaba el deportista y cuándo había que contestar una pregunta que era ¿por qué se lesionaba? y ahí sí las ciencias del deporte apuntalaron lo que la traumatología seguía y se empezaron a imbrincar conocimientos que hace más de 20 años yo estoy junto con ustedes trabajando pero que hoy se ha consolidado en una subcomisión de ciencias del deporte porque evidentemente traumatología y el resto de las ramas no pueden trabajar separadas y hoy estamos juntos afortunadamente como hace más de 20 años estamos avanzando pero tenemos un desafío mucho más grande todavía porque lamentablemente nuestra población está cambiando seriamente está cambiando no siempre trabajamos con alto rendimiento en el mediano y bajo rendimiento nuestra población está teniendo un cambio dramático dramático desde el punto de vista de salud y fíjense ustedes los datos de sedentarismo de nuestro país nosotros hoy en día 6 de cada 10 argentinos no hace actividad física o sea que cuando nosotros lamentablemente tenemos el triste récord de estar entre los 20 países más sedentarios del mundo evidentemente 6 de cada 10 pacientes nuestros van a estar en esta situación con esta patología que hoy nos asusta y que hay que trabajarla y hay que conocerla porque la lesión deportiva de estos deportistas que intentan solucionar un problema serio de salud la tenemos que ver como hicimos antes desde de una forma global entendiendo qué es lo que está pasando que el tejido graso enferma músculo y el tejido muscular enferma el hueso solamente lo vamos a poder hacer si trabajamos como muestra esta foto todos juntos trabajando pensando que la asociación de traumatología al deporte nos ha enseñado muchísimo y nos ha marcado un camino el camino de la pasión por lo que hacemos y el camino de seguir adelante tratando de mejorar en lo que hacemos cada día les agradezco agradezco a las autoridades salientes a las nuevas que nos dan esta oportunidad y ojalá como dijeron antes podamos seguir 35 años más trabajando y mejorando nuestra labor muchas gracias muchísimas gracias Alejandro espectacular la presentación y y la y el poder de síntesis eso estuvo muy bueno bueno a continuación le voy a dar el lugar a Carlos Jacuzzi al doctor Carlos Jacuzzi miembro de comisión directiva de la actual comisión y de la futura comisión y también integrante del equipo de rodillas del hospital italiano de Buenos Aires y bueno colega compañero de varios años de trabajo así que Carlos te dejo te dejo el mando Muchísimas gracias Fer ¿se me escucha bien ahí? Sí perfecto Bueno primero felicitar la verdad que las charlas me gustaron un montón todas y sintetiza mucho lo que es la ATD digamos tanto desde donde venimos escuchándolo a Vicente a Arnoldo al Negro y hacia donde vamos con lo que con lo que quiere la ATD dirigirse hacia el futuro y bueno este último bloque ya terminando la parte científica que ha sido la reunión me toca coordinar la última parte que es el cambio de autoridades así que vamos a tener dos pequeñas charlas una de Daniel Martínez que va a ser su cierre de gestión que es el presidente que está saliendo y luego la presentación de la nueva comisión directiva y el master plan de la de la presidencia de Federico Torrengo que va a seguir después Daniel así que te paso la palabra Dani la verdad que para todos nosotros hablo por todos ha sido un placer trabajar a tu lado y bueno fue un año difícil con el tema de la pandemia pero con mucho trabajo mucho sacrificio y apoyo de tu parte así que te paso la palabra bueno buenas tardes muchas gracias la verdad que ha sido un placer para mí ya llevamos casi dos horas de encuentro ha sido un placer escuchar a a mis maestros he disfrutado muchísimo el día de hoy como muy pocas charlas que he presenciado y la verdad que les agradezco haberme invitado a participar del ATD desde el 2001 donde Roberto y Arnoldo me invitaron a ser parte así que un largo camino y les vuelvo a agradecer una vez más como dijo Carlos ha sido un periodo distinto diferente nos ha tocado esta pandemia pero la asociación se se supo adaptar y la verdad que los compañeros de la comisión han estado a la altura de las circunstancias y rápidamente la modalidad online pasó a ocupar nuestra actividad una situación nueva que no estábamos acostumbrados y que realmente encaminó a la asociación en un nuevo mundo y que acá estamos haciendo este evento hermoso de casi 35 años y lo que viene por supuesto va a ser mucho mejor y en esto no tengo más que palabras de agradecimiento primero hacia la comisión que permitió que yo llegara a este momento como presidente que ya pasó rapidísimo que lo he disfrutado mucho y por supuesto agradecer a todos mis compañeros de comisión a los expresidentes que han estado a Lorena a Daniela a los sponsors que han hecho un esfuerzo grande por acompañarnos también en esta época a todos los socios la asociación ha seguido creciendo en este periodo tan difícil y bueno todo lo que ha pasado lo hablaremos más en la asamblea y acá lo más importante era escucharlos a ustedes y por supuesto darle el paso a Federico que es nuestro próximo presidente un gran amigo y a toda la comisión que lo acompaña les deseo lo mejor sé que va a ser todo espectacular que sea como lo ha soñado y a todos los integrantes la mejor de la suerte muchas gracias por acompañarme les agradezco mucho y estaré acá para acompañarlos muchas gracias bueno muchísimas gracias Dani justo se perdí los últimos segundos estaba saludando se me apagó el volumen no sé por qué pero bueno continuamos entonces con Federico está ahí Fede que va a hablar sobre la presentación de la nueva comisión directiva del Master Plan y bueno después dará unas palabras de cierre de la jornada así que yo me despido acá del volumen me muteo y dejo la reunión con vos Fede bueno se me escucha bien Carlos ahí Dani se escucha se escucha perfecto bueno Dani primero gracias te tocó un momento muy difícil para llevar adelante la tarea en la asociación y en ese sentido nosotros lo que venimos buscando desde hace muchos años es una continuidad de trabajo que que exceda a las presidencias y que se marque el rumbo desde desde un montón de lugares que tienen que ver con pensamientos en común que van a tener todos los compañeros que van a seguir haciendo el trabajo básicamente somos todos amigos de hace muchos años y todos aportamos mucho para la TD y el trabajo continúa y es cada vez más ardo y en ese sentido nosotros tenemos en claro cuál es la misión que tiene la asociación que tiene que ver con compartir los conocimientos en traumatología del deporte y ciencias aplicadas para mejorar la salud del deportista nos estuvimos muy de acuerdo a fin de año pasado en establecer cuál era nuestra misión está escrita en la página y apoyarnos en esa visión que tenemos de posicionar a la TD como una sesión de referencia mundial en traumatología del deporte y ciencias aplicadas no dejamos de soñar con eso y lo vamos a intentar básicamente nos apoyamos todos quienes estamos en la TD hace muchos años en algunos valores que también tenemos en claro cuáles son para pertenecer como la humildad el esfuerzo la ética el respeto el trabajo en equipo la superación y valorar lo construido y ese último punto es el que hoy nos llevó a abrir el año escuchando a nuestros maestros escuchando cómo hacían con las lesiones 35 30 25 20 años atrás porque hoy nosotros quizás tenemos mucha más facilidad para poder estudiar más medios más velocidad podemos estar más fácilmente al día pero quienes formaron esta asociación que es nuestra casa donde les hicimos amigos nos mostraron qué dificultades tuvieron para empezar a construir un camino que hoy nosotros tenemos que seguir construyendo y básicamente lo primero que quiero es agradecerle a mi maestro a Vicente que lo escuché hace un rato con mucha emoción quien fue que el año 2003 me dijo yo termino mi presidencia y vos tenés que seguir este camino así que él me me llevó a un lugar donde básicamente encontré una nueva casa y amigos que van a ser para toda la vida y siguiendo con con esta cuestión que sentimos los que necesitamos en la TDA hace tantos años 18 en mi caso Matías Roby siempre dijo una frase que resuelve bastante bien lo que pensamos que en algún momento y no se sabe por qué cuando vos estás un tiempo largo en la TDA te infectás con un virus que es el virus de la TDA y que ese virus te queda en el cuerpo para toda la vida y es lo que te mueve a estar acá entre amigos compartiendo tantas cosas y en ese sentido quienes nosotros vamos a estar en estos próximos dos años trabajando duro para ponerle un rumbo desde dos años en una primera etapa de diez que van a venir en un proyecto continuo básicamente somos gente de muchos años Carlos Yacuzzi va a ser el vicepresidente Ezequiel Santa Coloma el secretario general de la asociación la tesorería la van a tener a cargo Gonzalo Gómez y Fernando Locaso el secretario de actas va a ser Hernán Giuria el doctor Ignacio Alonso Hidalgo Nacho va a ser el pro secretario de actas Arigra Yen va a ser nuestro secretario de publicaciones y Mauro Minig nuestro secretario de cursos nuestros vocales titulares van a ser Franco de la Bedoba Virginia Rafael la primera mujer que ya desde hace dos años de la presidencia de Dani forma parte de una comisión directiva de la TD y Mariano de Lía y nuestros tres vocales suplentes son nuestras nuevas incorporaciones en esta comisión directiva quienes empiezan su camino Gustavo Ricciardi Aldo Bustos y Pablo Feijó como yo lo inicié hace 18 años Dani hace 20 y así estamos hace 22 años y yo lo que espero es que puedan tener la continuidad que tuvimos nosotros la alegría y la vocación de poder compartir y enseñarles a los más jóvenes vamos a trabajar muy fuertes y muy apoyados en cuatro subcomisiones la subcomisión de expresidente como ustedes la pudieron ver ya está presente y siempre va a estar ayudándonos en diferentes cursos y jornadas la subcomisión ATD Federal ya está trabajando esta subcomisión a la cual a los socios que están escuchando le pedimos que sea de donde seas te acerques y si no te contactes con nosotros en esta subcomisión ya hay casi 40 integrantes de 14 provincias del país y tenemos un objetivo muy claro que es llevar un mensaje federal y trabajar en todos los rincones de la Argentina llevando nuestro mensaje de educación hacia el deporte en prevención de lesiones entre otras cosas la subcomisión de ciencias del deporte ya hay más de 30 personas trabajando guiadas por Alejandro Lanari en más de 12 áreas de la ciencia del deporte que son nuestras hermanas la ciencia del deporte unidas a la ATD y nosotros tenemos en claro ya hace más de 4 años que el rumbo es juntos que el camino es juntos como explicaba Alejandro y la subcomisión de médicos de selecciones nacionales que es una subcomisión que ya tuvo una etapa de más de 2 años en la asociación que dio mucho fruto donde los médicos que tienen a cargo los equipos más importantes del país se juntan con la ATD como paraguas para poder brindar sus experiencias y sobre todo llevarse apoyo y compartir conocimientos vamos a trabajar muy duro en estas 9 áreas donde ya todo el equipo está distribuido no se fijen solamente en la comisión directiva si sumamos las subcomisiones tenemos más de 60 personas que ya están trabajando con mucha alegría en diferentes áreas iniciando un montón de proyectos y continuando otros que vienen desde la época de Dani Martínez y otros desde la época de Dani Stumbo 4 presidencias y vamos por muchos años más y simplemente comentarle que vamos a hacer mucho hincapié en el trabajo con los socios con diferentes proyectos que lo que queremos es que se sientan parte que nos ayuden y que básicamente sepan que la ATD va a tratar de facilitar investigación búsquedas laborales que compartamos juntos el deporte que es lo que tanto vamos y nos une creamos un área que va a ser crítica y muy importante que es el área de investigación y publicaciones con gente que se dedica a hacer trabajo de investigación creemos que hay que hacer una inversión muy grande en investigación por lo cual no solo vamos a publicar quienes quieran o estamos en la comisión directiva sino invitamos a cada socio que tenga un proyecto de investigación que lo acerque a la ATD porque muchas veces tenemos datos y no sabemos cómo hacerlos y en este caso vamos a brindarle apoyo técnico con gente que se dedica a lo que es la metodología de la investigación para poder hacer ese trabajo que ese trabajo sea realidad con lo cual empecemos a juntar datos y el que los tenga que se comunique con nosotros tiene contactos con todos para poder sumarse a trabajar en esta área también esperamos poder sacar próximas publicaciones libros con formatos digitales como ya hicimos con el manual del médico de equipo hace unos cuantos años vamos a meternos muy fuerte más aún todavía el camino está marcado a trabajar con los clubes vamos a acreditar clubes asociaciones deportivas vamos a invitar a los médicos los clubes a investigar y vamos a ayudarles en todo tipo de cuestiones que tengan con la difusión de su trabajo con lo cual cada uno de ustedes que tenga un club con un departamento médico que quiera que sea acreditado por ser socio de la TD aquí estamos para trabajar juntos y darle mucho más crecimiento al club que cada uno integra y básicamente vamos a tener una oferta muy grande de cursos y jornadas arrancamos el año con esta jornada científica y vamos a tener paralelamente dos cursos troncales un curso inicial de actualización en traumatología del deporte nuestro ya característico y legendario curso anual muy renovado y focalizado en el médico joven que se inserta en el deporte y paralelamente el curso de actualización en ciencias del deporte dirigido a todos aquellos médicos que no son traumatólogos y que van a interactuar en el grupo de ciencias del deporte estos van a ser dos cursos anuales y van a estar complementados con otros cursos como el curso de biortopedia que lo comentaba Ezequiel recién que empiezan dos semanas como el curso avanzado de médicos de equipo este curso va a estar dirigido con conocimiento para todos los médicos que están en cancha en el deporte un curso muy práctico que va a comenzar en el mes de mayo y va a estar seguido por un curso de imágenes en el deporte para que aquellas resonancias que le empezaba a ver el negro la encina y después continuó Vicente tantos años atrás que hoy son moneda corriente nosotros las podamos interpretar mucho más y sobre todo aprender a quienes todavía no tienen esa cualidad a trabajar en grupo y mano a mano con los médicos imaginólogos que hoy son nuestra mano derecha y en el mes de julio vamos a tener un simposio que va a agrupar un mini congreso tanto la traumatología del deporte como la ciencia del deporte va a estar basado en vamos a aplicar las nuevas tecnologías en el deporte vamos a comentar que es lo nuevo que hay la pandemia todavía no nos deja saber cuánto de presencialidad vamos a tener y nuestro objetivo es aunque sea tener un simposio mixto donde tengamos presencialidad por un lado que tanto necesitamos y añoramos y lo tecnológico lo tiene que ver con lo online que llevó para acercarse porque también nos acerca a muchos lugares de Argentina a Sudamérica y también del mundo como ha llegado la ATD en el último tiempo y vamos hacia el segundo semestre del año a tener nuestra segunda jornada científica de los Juegos Olímpicos donde ya estamos trabajando con los médicos de ATD que valen los Juegos Olímpicos para tener un patrón de información que van a traer y en el mes de septiembre vamos a hacer esta jornada científica con la experiencia de la producción de los Juegos Olímpicos todo esto apunta a un solo lugar al Congreso del Deporte y sus Ciencias es el nuevo formato de Congreso que nosotros empezamos y ya tuvimos el año 2019 con tanto éxito con más de mil inscriptos donde juntamos la mitad de traumatólogos y la mitad de profesionales de deporte de muchísimas subespecialidades y que ya tenemos fecha para abril del 2022 y que empieza el trabajo del año previo para poder dar forma y de a poco estarán teniendo cada vez más información estos son los medios por los cuales nosotros vamos a trabajar muy fuerte cada vez más fuerte en la difusión la TD apuesta muy fuerte a difundir lo que hace estos dos años van a ser claves muchos de ustedes lo conocen y si no lo pueden agendar y vamos a interactuar por esos lugares nuestra página web va a ser renovada donde está toda la información que tenemos disponible y va a estar con una herramienta nueva con un sistema de gestión que va a darle mucho más dinamismo a todo lo administrativo que tienen que hacer los socios con la asociación y básicamente quiero agradecer a nuestros sponsors que nos apoyan tanto hace tanto tiempo que sin ellos nosotros no podríamos construir con una tranquilidad de todo el año un trabajo ya pautado y que nosotros pensamos hacerlo cada vez más a largo plazo les agradezco a todos desde hace tanto tiempo que nos acompañen y como siguen confiando en nosotros y obviamente a dos personas que nos ayudan mucho en el día a día a Lorena y a Daniela que sin ella nosotros no podríamos hacer todo lo que se hace sin usted y que ustedes los socios también canalizan a través de ellos todas las acciones que realizamos esto es la TD como siempre lo dijimos ciencia, deporte y amistad queremos que sea cada vez más inclusiva y que todos los socios puedan participar no dejen de acercarse los invitamos a participar de nuestros eventos añoramos queremos la presencialidad también vamos a tener lo que sea online es ciencia es deporte y es amistad los esperamos en el próximo webinar que se va a desarrollar en dos semanas para dar comienzo a lo que va a ser luego el curso de terapias biológicas y les quiero agradecer mucho a todos la participación y que hayan estado acompañándonos buenas noches y los esperamos